El orte sus madonas, basquetbol y look and roll Sus toples sus madonas y el abdomen de estalón E intelectuales del bronceado, eruditos del supermercado Tienen todo pero nada lo han pagado Con 18 eres un niño para un trago en algún bar Pero ya eres todo un hombre pa' la guerra y pa' matar Viva Vietnam y que viva Forescon Viva Wall Street y que viva Donald Trump Viva el 7-Eleve Polvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos Viajan con marihuana para entender la situación Veste cuesta el planeta que lanza una invitación Pórtaselo a tu marido y ganarás reputación Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y si la deuda externa no trobo la priva la vera Al diablo la geografía se acaba con las fronteras Si el guirte fuera al sur serían dos siux los marginados Ser moreno y chaparrito sería el look más potizado Marco sería el Rambo mexicano Y sindicra por la menchu de mis paisanos Reagan sería su moza Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street Y el che haría hamburguesas al estilo Bobo Mec Los yanquis de Mojados a Tijuana Y las falsas de Miami a La Habana Si el norte fuera el sol Seríamos igual o tal vez un poco peor Con las maldinas por Groenlandia Y en Guatemala un Disneylandia Y un Sidón Bolívar rompiendo su secreto Ahí en el bar 187 fuera los chantis por decreto Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y si la deuda externa nos robó la primavera Ahí abrió la geografía se acabaron las fronteras Ahí abrió la geografía se acabaron las fronteras Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y si la deuda externa nos robó la primavera Ahí abrió la geografía se acabaron las fronteras Si el norte fuera el sol Sería la misma porquería Yo cantaría un rap Y esta canción no existiría 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 O boom Y esta canción no vergessen Así que nos sigue